Ahora vamos a crear la pantalla en donde vamos a ver toda la información de los propietarios. Para hacerlo de forma más sencilla nos vamos a ir a la aplicación del usuario, el de inmobiliaria. Vamos a buscar la pantalla de perfil y esta en donde pues ya tenemos una estructura muy muy parecida. Simplemente vamos a guardar esa pantalla. Listo, lo ponemos público, layout. En full screen mod, perfil, arrendador, vendedor, inmobiliaria y demás etiquetas que le quieras agregar. Ahora vamos a guardar el template y ya se guardó. Una vez que ya hicimos esto nos vamos de nuevo al administrador y aquí vamos a agregar desde las pantallas, en C-more escribimos perfil, perfil, aquí está, perfil inmobiliario, el que habíamos guardado, lo seleccionamos y ya aquí está. Aquí vamos a necesitar la pantalla con el icono para que se haga hacia atrás, este lo vamos a eliminar porque no nos importa y vamos a ver qué era lo que necesitábamos. Aquí habíamos mencionado que íbamos a ver la foto personal que ya aquí está, la identificación oficial que no se encuentra, entonces vamos a copiar y vamos a pegar. Vamos a ponerle unos textos para que sepa el administrador que es lo que está viendo. Vamos a poner en negritas, de valor 15, en bow y aquí le vamos a decir que sea al 80%, que sea autoajustable y que tenga un outer margin de 30. Ahí está. Pero si nos damos cuenta, este se encuentra fuera de nuestro contenedor, entonces lo que tenemos que hacer es solamente arrastrarlo y listo, ahora sí ya se encuentra dentro de nuestra estructura. Aquí le vamos a poner foto perfil, ahí está, copiamos, pegamos, bajamos, aquí sería identificación oficial, identificación personal. Aquí va a ir el nombre, correo, dirección, teléfono, dirección, teléfono y la lista de propiedades, que es esta de acá. Que bueno, al inicio no va a tener nada, así que bueno, la vamos a dejar ahí de todos modos, ya que cuando quiera ver su información, si es que ya ha agregado información, pues ya va a aparecer aquí. Igual, con lógica, lo vamos a hacer desaparecer. Ahora vamos a agregar otro contenedor y lo vamos a bajar al contenedor de lista. Vamos a ver cómo se encuentra la estructura. Es este contenedor, el contenedor padre, el contenedor hijo, ok. Es el que necesitamos y aquí vamos a agregar un outer margin también de 20. Y a este contenedor le vamos a dar otros 10 de margen en la parte superior, habiendo aquí 30. Ahora este lo vamos a dividir en dos partes, dos partes iguales que abarquen el 95%. Ahí está. Y también le vamos a dar un outer margin en la parte de abajo de 20. Recuerden que esto es para que no se encuentre pegado al final de la pantalla. Aquí lo que vamos a agregar es lo siguiente. Podemos agregar botones o podemos agregar contenedores, ya que los contenedores también nos pueden servir como botones, como ustedes lo prefieran. En este caso lo vamos a hacer con botones, con botones estaría bien. Lo agregamos dentro del lado izquierdo, copiamos, pegamos y lo pasamos al lado derecho. A este le vamos a decir aceptar, a este le vamos a poner rechazar. Ahí está. Y de esa manera, ya después con lógica vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si se encuentra en estado de espera le damos clic y lo que debemos de hacer es aceptar o rechazar. Una de esas dos. Bueno, a este lo vamos a quitarlo redondo, a 10. Ahí está. Y lo vamos a hacer más grande. Ahí está. Bueno, 95%. Para rápido. Ahí está. Bueno, entonces si está en espera lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar. Después si está en aceptado, cuando abramos su perfil, con lógica vamos a cambiar este botón de aceptar por rechazar. Y este lo vamos a ocultar. O viceversa, lo dejamos este y este lo ocultamos. O este, en lugar de rechazar, le ponemos suspender. Que igual sería la idea de suspender. Bueno, igual si se rechazan o se suspenden, van a ir a dar a la misma pantalla. Por si algún percance ahí sucede. Ahora, si están en suspendidos y voy a ver su perfil. Aquí ya lo puedo aceptar. Es decir, que este lo vamos a ocultar. Ok, y así de sencillo. Si están en espera, van a ser las dos opciones. Si está aceptado, únicamente rechazar o suspender. Y si está suspendido, únicamente aceptar. Y de esa manera podemos ocultar los botones y así utilizar una sola pantalla. Bueno, espero hayas entendido esta parte y cómo lo vamos a manejar. Si no, más adelante ya lo explico más a detalle. Te espero en los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!